Esta es una inversión que estaba pendiente de hace dos años, por el tema de importación y demás, con ternoescena, y que contempla el completamiento de luces, muy importante para el espectáculo de gran magnitud, el completamiento de sonido, que estaba bastante avanzado, fue lo de menos, y la mecánica escénica, que sí hay que hacerla casi completa, o sea, de hecho una parte, pero hay que hacerle el telón de boca, hay que hacerle la jambalina, y las demás varas que corren, ¿no? Eso está todavía, ya se ve que han concluido, en el mes de finales, en el mes de octubre, o la primera semana de noviembre, a ver si podemos desarrollar ya todo ese espectáculo de gran magnitud en el terri, que no se estaban podiendo desarrollar por esta razón. Y la otra parte, la mecánica escénica, está todavía en ternoescena, pero ya debe venir esta semana para acá. Debe ser sin interrupción, todo el mes de octubre, y ya empezar la primera semana de noviembre. Claro, hay una interrupción mayor, que son los apagones, que han alargado los plazos posiblemente, pero se está tratando de trabajar cuando viene la luz, incluso por la noche, lo que pasa es que hay mucha intermitencia, pero eso es lo único que está trazando hoy el trabajo este del teatro. Está faltando la inversión de la cabina, que sabes que no es aquí el lugar, estos son los parcos presidenciales, está faltando la inversión de la cabina, está faltando la inversión del escenario todavía también. Hay que darle su terminación porque no está terminado. Pero son cosas que este año no se contemplaron para la inversión, lo cual es un problema, porque las cabinas de audio aquí, donde está el público, es un peligro, tanto para el público como un peligro de incendio para el teatro, que tiene que estar constantemente revisando las tomas, las conexiones, quitando los desconectivos, y se trabaja muy incómodo, y además pierde vistosidad este teatro que es patrimonio, con este equipamiento aquí en un lugar que no es el adecuado para él. Pero así estamos trabajando hace dos años, en espera de que otra vez podamos volver a hacer la inversión de la cabina, que está en este servicio, imagínate. Eso es lo ideal que llevan estos teatros, que todos los teatros de Cuba tienen la cabina en el tercer piso, y eso quedó pendiente de la inversión de hace dos años, y ahora vamos a ver que, igual que la terminación del escenario, el escenario está muy dañado, que se han hecho espectáculos y demás, que sin la terminación final no quedan iguales. Como trae los escenarios, el tablóncillo, su pintura, su restauración, eso llevaba otra capa de pintura encima, llevaba otro tipo de técnica que permitía que se cubriera, mejora el escenario y que no tuviera daño. Ese no se llevó a hacer, porque después que se hizo con el que se abrió el teatro, todo lo que se ha trabajado, se ha trabajado encima de este otro. Por lo tanto ha habido daño con equipos, muebles, etc., que se han tenido que mover ahí, y eso lleva a la terminación del escenario, una vez que termine toda esta etapa de montaje, y esto que es lo que estamos haciendo. Por eso el escenario estaba en ese stand-by. Lo malo es que mucha gente no ha previsto esto. Los que tienen que poner esto en blanco y negro, en el plan de la economía y demás, no lo han previsto. Uno, aunque uno lo alerta, lo dice, y se debe saber, porque si hay una continuidad, que pues... ¿Tú me entiendes? En el sistema inversionista deben saber que como mismo quedaron otras obras en la ciudad sin terminar, quedó sin terminar estas tres cosas en el teatro. en el completamiento de toda la técnica, la cabina y el escenario.